Buenas tardes gente, soy Galarogón. Vamos a empezar la fase final, los octavos de final de nuestra Eurocopa 2020 de selecciones clásicas legendarias. Y bueno, vamos a repasar cómo va a quedar el cuadro después del sorteo. Ahí está, Classic Spain, primer partido. Nos enfrentamos a Classic Scotland. Classic Croatia frente a Classic Austria. Classic Wales se va a enfrentar a Classic Republic of Ireland. Classic Bulgaria frente a la Norte Clásica. La parte derecha arriba del cuadro. La Mannschaft Clásica se enfrentará a Classic Belgium, un duro partido. Los vikingos, Classic Sweden, se enfrentarán a una buenísima Classic Portugal con Eusebio Luis Figo e incorpora a Futre también para esta fase final. Classic Switzerland frente a Classic Denmark de los hermanos Ladrú. Y terminaríamos con un duelo fratricida entre Classic Checoslovaquia frente a Classic Czech Republic. Bueno, pues vamos a empezar con el primer partido de octavo de final. A un partido, si en caso de empate hay prueba de penaltis. Vamos con Classic Spain frente a Classic Scotland. España que quedó tercera de grupo. Fue una de las cuatro mejores terceras de los seis grupos. Pasó hasta su octavo de final frente a Escocia, que no ha perdido ningún partido. La única selección que hizo nueve puntos en la primera fase con tres victorias. Estadio José Albalade. En el estadio de Sporting de Portugal, estadio neutro. Vamos a ver cómo está el equipo. Pues están todos bien, ¿eh? Quitando Pirri Zamora, vamos a convocar a Migueli. A ver, Michel, José Luis Pérez Caminero. Aquí tienen muchos cedro campistas, ¿eh? Vamos a colocar a Michel también. Bueno, mejor no. Fernando Torres. Voy a convocar al niño Torres por si acaso. Y por la izquierda, Gento, no está bien, ¿no? Vamos a colocar a Juanito por la izquierda. El segundo delantero. Bien pegadito a la banda izquierda. La verdad es que Raúl está mejor que Kubala, ¿eh? Vamos a poner a Raúl González Blanco. Y tiene una flecha alta. Vamos a aprovecharlo. Vale, pues yo creo que Chappi Ferrer. Está mejor que Camacho, Chappi Ferrer, ¿eh? Vamos a colocar a Chappi Ferrer. Basora, extremo diestro. Joder. Está mejor Basora. Va a convocar. Y ya está, ¿no? Más o menos. Capitán Casillas. Bueno, Capitán Di Estefano sería de esta selección. Luis Suárez, Iniesta. Bueno, pues vamos a ello. Primer partido de esta fase final, de octavo de final. Vamos a ver. Hay mucha igualdad en los emparejamientos. Puede pasar cualquier cosa. Y además no hay margen de error. Porque es a un solo partido. En caso de empate habría 30 minutos de prórroga y penaltis. Como en la Eurocopa, ¿no? Ya os anuncio que el próximo torneo que voy a preparar es un mundadito de clubes clásicos. Estadio José Alvarade. Mundial de clubes legendario. Una vez que terminemos esta Eurocopa, ya estoy trabajando sobre el siguiente torneo. El tercero que voy a colgar al canal, PES 2020. Y va a ser un mundadito de clubes formato Champions con ocho equipos de cuatro selecciones. Pasa los dos primeros de cada grupo, de cada uno de los ocho grupos. Y luego, por supuesto, liberatorias de octavos, cuartos, semifinales de ida y vuelta. No hay tercero y cuarto puesto. Y final a partido único. Bueno, vamos con Iker Casillas en la puerta, Gordillo, Puyol, Hierro, Chapi Ferrer, Luis Suárez, Iniestra y Estefano de enganche, Juanito por izquierda, Amancio por la derecha y arriba, Raúl González Blanco. Por parte de Clásica Scotland, equipazo, Goran, Hemel, Kau, Miller, Jardín, Bremer, Saunet, Schubert por izquierda, Johnstone por la derecha y arriba, tremenda pareja, Ken Douglas y Dennis Lowe. Una Escocia invicta, con tres partidos jugados y tres victorias. A ver si seamos capaces de frenar a esta gran Escocia. Kick-off. Arranca aquí los octavos de final. Llevo el balón, vamos a Raúl, y casi llego ahí. Voy a González Blanco. Lo he puesto porque tiene la fecha alta. No se ve muy bien, con tanto sol y sombra, uff, falta de hierro. Va a impedir el centro, Fernando Hierro, falta el extremo ruzudo rapidísimo Cooper, que tanta alegría se ha dado a Escocia, en la primera fase. Bueno, hay que defender bien. Oh, qué paradón de Casillas, y gol. Paradón de Casillas, en primera instancia, pero luego, me ha quedado Jardín, Jardín, el lateral derecho escocés, y lo ha colado muy bien. Vaya drama para empezar esos octavos de final. España, selección española clásica, que hemos jugado bastantes torneos con ella en el PES 2019, y en ninguno ha alcanzado cuarto de final. Siempre viene la maldición de los octavos, que viene la, luego, qué pasividad de nuestra defensa también, por otra parte. 0-1, Clásica Scotland, es adelante a Escocia, en lo que sería el subcuarto partido consecutivo victorioso. Hay que impedirlo. Qué buen balón. Vamos Raúl. Ahí está. Raúl González Blanco. Qué buen balón le ha colocado Gento, creo que ha sido. Mandando callada, típica aceleración de Raúl en Ocán. Lleva el 19, un dorsal un poco extraño, pero bueno, es que el 7 lo lleva Juanito, Juan Gómez Juanito, o Butragueño, creo que lo lleva, que estuvo antes que Raúl. Qué buen balón hemos colocado ahí, eh. Balón perfecto. Y ahí Raúl lo perdona dentro del área, con la zurda. Tratoncito de ahí a Raúl González Blanco. Bueno, empate a uno. Vaya arranque de los octavos de final, fulgurante. Que no hay contemplaciones, porque no hay margen de error. Hay que jugar al máximo. Vamos, Di Stefano presionando. Joder, qué mala hora. No me dio bien ahí. Qué bien, Di Stefano. Iniesta, vamos Iniesta. Qué bien. Juanito. No, Juanito. Ah, pues el balón que le colocó a Raúl en el gol fue Juanito, eh. No, no hemos puesto por izquierda. Buen tiro de Juan Gómez Juanito. Luis Suárez with the cross. Venga. Ahí sí entraron nuestros centrales. Uf. Joder, cuidado al contragolpe, que son rapidísimos los escoceses. Joder, macho, qué peligro. Uf. Mejor no entrarlo. Vaya contra golpes del hilo de Escocia, eh. Remate final de Kenny Dalish. Inches wide. Bien. A ver, por la derecha. Joder, qué lento, qué lento ha estado Suárez ahí. Qué broma ha hecho, por Dios. Joder, uh, pues lo he visto dentro, eh. Vaya jugadón de Escocia. Oh, qué peligro tiene este equipo, por favor. Mira, Dennis Lowe, qué combinación Dennis Lowe con Dalish. Qué quiero, Dalish a Dennis Lowe, y luego, bueno, hemos tenido una suerte, lo cual no solo es habitual en España, la verdad. Madre mía, ahora que nos hemos librado. Si tenemos otra ocasión, vamos a tener que acertar nosotros, eh. que no se ve nada aquí, eh. Otro balón de Juanito magnífico. Ay, ay, qué pena. Vamos. Qué balón. Ah. Bien presionado ahí. Joder, cómo ha cogido balón. Se le ha escapado al final. Minuto 40. Vamos. Qué balón. Vamos, Raúl. Oh, qué paradón. Lo que ha sacado el portero, no me puedo creer. Qué buen desmarque de Raúl otra vez. Parecía fuera de juego, eh. No obstante, qué parada. Bueno, es que le hemos tirado muy al centro. Que no se ve bien ahí, con el, con el, tanto sol y sombra ahí. Venga. Se han entrado el portero bien. Oh. Y Estefano. Fuera de juego, ahora sí, de Raúl. Y Estefano casi desapercibido en combate. Missing in combat. Añadir en tres todavía, joder. Tanto se ha perdido. Buen balón, vamos. Vamos, Amancio. Métete, métete. No, el palo y gol. No, lo que ha fallado. No lo puedo creer. Era gol seguro, pero le da demasiada intensidad al botón y he fallado. Lamentable. Qué ocasión de España en el descuento. Bueno, no, es que no han puesto ni, ni la repetición para ver lo que ha pasado. Madre mía, qué ocasión. Empate a uno, ha dominado más Escocia y en tiros más o menos muy parejo. Vamos con la zona aparte de este primer octavo de final. Está siendo muy emocionante, la verdad. Y ahora se ve mejor. Parece que se ha ido el sol y ahora se ve mejor, por lo menos. Lo que hemos fallado, es increíble. Yo no sé si ha sido Amancio que ha fallado, ¿no? La verdad que no era un goleador, pero vamos, estaba solo. Cuidado, que está apretando Escocia otra vez, macho. Bien. No, falta Luis Suárez. Es un dolor de muelas Escocia. Es increíble. Por eso ha ganado los tres primeros partidos. Ojo. Uf, como iba a ser esa falta. Vamos Gordillo. Bien, buena recuperación. Qué bien. Vamos Gordillo ahí con todo. Métete. No sé si hay alguien aquí abajo. No hay Raúl. No, qué golazo, por favor. Con la izquierda. Qué doblete de Raúl. Es que la han enganchado perfecto con la zurda, ¿eh? Ahí está. Mandado que haya otra vez al estadio, al estadio José Alvarade. El Sporting de Portugal. Me quedo sin voz de la emoción. Vaya gol. Qué contra golpe de Gordillo desde atrás. Cómo le ha caído a Raúl. Bueno, bueno. Ha sido un acierto al puesto de Raúl, ¿eh? 2-1 Classic Spain. Buah. Vaya finalización. Brutal. Brutal. Cuánto queda. Aún es pronto para hacer cambios. Bueno, seguimos. Vaya contragolpe que hemos metido a Escocia. Y no cualquier de Escocia, la mejor de la historia, ¿eh? No. Bueno, mira qué fallo ahí. Menos mal. Qué balón en profundidad. Uf. Han cogido bien. Si va Mancio solo ahí para la banda. Está dominando Escocia, sigue dominando la posición y es que es peligrosísimo, ¿eh? Bien. Joder, qué presión de Escocia, macho. Ahí, bien. ¡No! Madre mía. Bien Puyol. A la banda, perfecto. Perfecto. Bien jugado. Gordillo. Qué bien ha jugado España este balón. Vamos, tira. Uf, el rechace. El problema que tenemos es el centro del campo, que no es muy recuperador. Madre mía, se va solo. Se va solo. Sal, 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 sal. Oh, qué parada de Casillas, por favor. Qué mano a mano se va a casillas como la realidad como en el Mundial de 2010 a Robben, a Jane Robben frente a Holanda en la final del Mundial. Qué parada de Casillas. Bueno, acaba de salvar el partido a España, ¿eh? Uh, qué parada. Corner. Vamos a aguantar este corner y si acaso haremos algún cambio. Replacements. Minuto 82. Baxter por Daglish. Media punta. Fuera. Bien. Pues qué cambios para aguantar hasta el final, ¿eh? Y meternos en el cuarto de final. Fundamental esta parada de Casillas es lo que ha salvado. Es verdad que Amancio la primera parte en el descuento falló un gol cantado, pero bueno, ahí Casillas lo ha devuelto. Basora por Amancio que tiene una flecha alta extremo derecho Xavi por Iniesta. Sí, Xavi por Iniesta. Está hecho Pobo y Estefano, ¿eh? Pero es que no me atrevo a sacarlo. Bueno, sí, pues acaso hay penaltis o algo. Venga, esperemos que no. Seguimos. Hay que aguantar el resultado. Yo veo la primera vez que España llega a unos cuartos de final porque el año pasado en todos los torneos que disputamos no llegó. Que doli vino siempre en la primera fase y buen octavo de final con mucho. A ver, qué pena. Vamos. Ah, que pase más malo. Maudí Estefano que está bajo mínimos. Bien, bien jugado. Bien jugado. Juanito. Tira ahí. No, qué paradón. Al palo. Tira. Falta. Falta, falta. Pero no tira es porque es buena posición. Bueno, ya hemos ganado, Estamos en el minuto 94. Solo queda esta falta y que la tire y Estefano que mal tira la falta. bueno, la tire Luis Suárez. Joder, vaya barrera que ha puesto los escoceses ahí de dos metros. Fuera. Bueno, final de partido. Hemos tenido el octavo de final. España 2 con el dolete Raúl. Escocia 1. lateral derecho al jardín y España que avanza a cuarto de final y se enfrentará al vencedor del siguiente partido que vamos a jugar a continuación. Qué emoción. No voy a disparar esa puerta. Muy igualado el partido. Perfectamente podríamos haber empatado a uno o a dos. En fin. Lo bueno de más, por supuesto, Raúl González Blanco con siete y medio. Qué bueno que viniste a jugar estos octavos de final. Bueno, vamos a jugar el siguiente partido. España se va a enfrentar al vencedor de este partido entre Classic Croatia y Classic Austria. Vaya choque. Muy igualado. Nos toca jugar siempre con el equipo local. Recordar, en este caso, con Classic Croatia, el equipo de izquierda siempre. Por sorteo nos ha tocado estadio. Mira, Nandemi es estadio, un estadio neutral del Arsenal. Bonito estadio para jugar. Este es octavo de final. Esto es lo que más me gusta de estas rondas. A ver, vamos a analizar los uniformes. Joder, cómo se parece Austria. Y el segundo de Corazia. Creo que vamos a jugar con el segundo traje. Tercero, cómo es. El segundo me gusta más. O venga, así mismo. A ver cómo está el equipo. Classic Croatia, Rakitic, Modric, Boban, Boxx, Zucker. Pues están bien, Prosineki, Prosineki, Capitán. Ahí, Prosineki, Capitán. Vamos a convocar otro central. Dejamos al portero por si acaso se nos lesiona el nuestro, aunque nunca lo... Bueno, sí, nos podrían expulsar el portero, estoy pensando, hay que tener cuidado. Pues vamos, vamos con el segundo partido de octavo de final. En el Emirates, que ha bonito estadio para jugar este segundo octavos, el vencedor, recordad, se enfrentará a Classic Spain, que ha eliminado 2-1 con un gran fútbol a Classic Scotland. Escocia, que no había perdido en la primera fase, pues perdió justamente en un momento decisivo del campeonato. Bueno, vamos a disfrutar del previo. Todo o nada. Bobby Prosineki frente a Anthony Polster, goleador histórico de la selección austriaca. Ve un partido muy igualado, la verdad, no va a ser fácil. Tanto si hubiéramos jugado con Austria o con Croacia, que nos toca... Realmente es un partido muy equilibrado. Es lo bueno de estos torneos porque no sabemos quién va a ganar hasta el final. Y suele haber sorpresas a veces. Bueno, vamos con Classic Croatia, con Pleiticosa en la puerta, Robert Jarnin, Simic, Tudor, Serna, Rakitic, Prosineki, Modric, Boban de enganche, arriba Voxic y Davor Zucker. Por parte de Classic Austria, que tiene un equipazo también, juega con Walter Zeman en la puerta, Sesta, Pesley, Japer, Reiner, Okwirk, Naus, Hanapi, Krankel, Polster y por detrás de media punta, Scholl. Krankel, delantero de Barcelona y Anthony Poste, delantero de Sevilla. De los años 80. Uf, cogemos oxígeno porque vaya partido. Aquí ningún equipo es manco, eh. Ya han pasado la primera fase, quiere decir que... Buen balón, vamos a Boban. Luka Modric. Bien, Rakitic. Joder, que bien, que bien hasta los astracos ahora. Bo, vaya falta. Uf, que falta, por favor, de Tudor. Es sacado al central y vaya, vaya patada ha quedado por detrás. Árbito coreano, parece, tarjeta más que mereciera. Protesta a Modric, pero... Joder, macho, vaya patada. Que no... Iba por el balón, pero justo se ha dado la vuelta y llegó tarde. Empezamos bien. Tarjeta central. Bien. Buena contra. Zucker, por la izquierda, pero es que estoy solo, macho. Oh, ¿cómo se va Zucker? ¿Qué ha hecho hoy Rakitic? Se ha quedado parado. Bien. ¿Qué ocasión hemos tenido? Cuidado. No, no es el mismo. No, es Serna esta vez, menos mal. Joder, pensaba que era Tudor, eh. Si hubiera sido Tudor era la segunda amarilla, Buf. Por Dios, dos tarjetas en defensa ya. No sé qué ha pasado ahí con Rakitic en el centro del campo antes que se ha quedado parado, no sé por qué. Se me ha quedado bloqueado el mando, yo creo. A veces pasa. Cuidado. No. Buah, qué desgracia. Qué desgracia. Autogol, no creo que ha sido. Fíjate, Tudor, tarjeta amarilla y autogol. Vaya retarder. Joder, a ver. Había rechazado platicoso, es que era peligrosísima la falta, eh. Qué mala suerte. Autogol de Tudor por 0-1, Salanta Classic Croatia. Yugolabia está eliminada. Tenemos que dar el callo, tenemos un equipo como para no quedar eliminado, pero claro, Austriak está tremendo. Uf, jugándose la expulsión. Joder, por si no es que no está en el partido, eh. Cuidado, que si no meten el segundo gol, adiós, eh. Qué rápido. Uf, vaya falta ahora de Larkicic. Vamos, Tudor. Oh, madre mía. Qué rápido son los austriacos, Qué bien. Ah, qué pena. El contragolpe, Colat, ahora. Había sacado un bien el portero. Joder, cómo estamos, cómo estamos sufriendo. Buah. Jugándose penalti, Tudor. Muy bien jugado. Vamos, salimos. Qué buen balón. Qué pena. Está impecable la defensa austriaca, eh. Descanso en este segundo partido, octavo de final. Autogol de Tudor, 0-1, clásica, clásica Austria. Y creo que, bueno, están ganando justamente, Porque están jugando mejor. hay que aumentar la intensidad y combinar mejor, es una parte. Recordad que vencedor se enfrentarán cuartos a Classic Spain, que venció 2-1 a Escocia. Con doble de Raúl González Blanco. Vamos, vamos. Qué mal está Colacia, macho en este partido, Es verdad que pasaron como segundos, pero a usted que fue campeona de grupo. Pero vamos, joder, qué entrada. No lo veo claro aquí, eh. Buen balón, vamos, ahora sí. No, qué golazo, qué bien han palmado. No sé quién ha sido, pero le han palmado. Boxis, ¿no? Qué golazo de Boxis. Delantero a Juventus, Classic Juventus. Mira ahí, yo, yo, yo. Qué bien han palmado. Ahí, súper ajustado el raso al palo. A ver. Buen pase de Schroeder en profundidad, pero que la han enganchado perfecto. Uf. Hombre, se le ha tragado, ahí se le ha tragado un poco el portero, parece, ¿no? El portero austriaco. Da la sensación de que podría haber llegado. Bueno, empate a uno. O sea, vecina drama, eh. No sé si es justo, porque Austria estaba jugando mejor, la verdad, eh. Pero, ahí se nos da esto moral. Ah, no ha llegado ahora. Oh, Luka. Uf. Qué calidad tiene. Austria. Vamos a sacar el balón por... No, pero por ahí no. Me he equivocado. Hay que salir a este jugador. Uf. Madre mía. Oh, falta Prosineki. Prosineki está missing, eh. Cuidado. Uf, qué paradón. Madre mía. Vamos, Luka. Mucho mejor Modric que Prosineki, la verdad, eh. Ahí está a continuación. Davos Zucker de ahí. Oh, qué paradón. Minuto 71. Ocasión para Davos Zucker. Buena contra, Clorata, eh. Parecía la del gol. Estamos haciendo daño a Austria en la contra. porque, porque de luego el partido lo está dominando claramente en posesión a Austria. Clásica Austria. Uf. Vea, Prosineki, ya salgo. Un buen centro, por Dios. Que no has hecho nada en tu partido. Buen centro. Joder, cómo está partido, Robert Gianni, tranquilo. Qué balón magnífico de Modric. Vamos, colga la Serna. Uh, intentaba entrar con Rakitic. Madre mía. Vamos, que estamos cerca del 2-1, eh. Go, Croatia. The Balkans. Qué buen centro. Remate Zucker. Uh, lo he visto dentro. Lo he visto dentro por un momento, Qué bien, por lo mejor que ha hecho Prosineki en todo partido. Dios, qué pena. Vale, vamos a ver la situación de los cambios. 1.78 casi. El problema es que tenemos tarjetas, eh. Vamos a tener que cambiar. Voy a meter a otro central por Tudor, que tiene tarjeta. Único central que tenemos. Prosineki está fatal. Yo creo que lo voy a sacar, Vamos a meter a Sanovich por Prosineki. No me está convencido a nada. Capitán Luka Modric. Prosineki. Y nos reservamos un cambio por si acaso hubiese una expulsión o algo raro o lesión. Uh. Parece que esta vez vamos a llegar a lo que sigue la primera próloga de la Eurocopa. En el Mundial creo que jugamos hasta cinco prólogas, entre octavo de final y cuartos y semifinales, eh. ¿Qué pasa ahí? No, me lo he tragado. No. No. Me he jugado el penalti frente a Anthony Poster. Que como uno de desgracias ahí, ¿no? Que desconcentración defensiva. A ver. Que error. Que error del central que acabamos de meter. Y luego, bueno, hasta Providencia a nuestro lateral. Serna creo que es. Como que sacó exactamente en un gol. Cuidado. Salimos, salimos que estamos muy atrás. Bien. No. No. Oh, al palo. No, no me puedo creer. No me puedo creer. Gol de Krankel creo que ha sido. Decker, el extremo zurdo. He intentado habilitar los jugadores cuanto antes para despejar y no he llegado a tiempo. Qué celebración. Vaya gol de Austria en el minuto 85 matador, ¿eh? A ver. Ya la jugada anterior casi encajamos, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Hemos tirado suerte en el palo de go. Ahí la que ha ido justo al once de Austria. Nos quedan cinco minutos más el descuento para empatar. Vamos. Va. Mal jugado. Qué mal, macho. Qué bajón de Corazia que va a quedar eliminada. Ah, falta. Cañade en cinco, tío. A ver si tenemos tiempo de recuperar el balón y de armar alguna contra todavía. Joder, macho. Venga, vamos, 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 Jarni. Falta pitado. Joder. He visto como había levantado la bandera el linier. Qué decepción para Classic Creation aunque es verdad que no quedó quedó segundo de grupo. Tampoco ha hecho una gran Eurocopa pero vamos. Rápido, rápido que pita al final, por Dios. Vamos. Ahí no llego. A ver si falla. No. Qué pena. Pues nada. Classic Austria se clasifica para cuarto y se enfrentará Classic Spain en el primer cuarto de final. Goles de Voxic por parte de Croata y autogol de Tudor en 25 y Decker, el extremo zurdo el once de Austria en 86 clasifica a Austria. Que bueno, es verdad que la fase de clasificación quedaron primeros de grupo. Pero bueno, hemos tenido opciones de haber empatado a uno y habernos ido de la prórroga. ¿Quién ha sido The Man of the Match? Decker. Bueno, discutible, ¿no? Por el gol. Bueno, aquí hemos llegado a este vídeo. En el siguiente seguiremos jugando los octavos de final, el tercer y cuarto partido de octavos. Vamos a repasar el cuadro rápidamente, pero vamos, ya lo conocemos. España ha derrotado 2-1 a Escocia y Classic Croatia ha perdido 1-2 frente a Classic Austria. Así que ya tenemos el primer cuarto de final. Será Classic Spain frente a Classic Austria. Siguiente vídeo jugaremos Classic West frente a República de Irlanda y Classic Bulgaria frente a Irlanda del Norte.